Nos encontramos al aire libre en un parque porque vamos a hacer la prueba de sudor con Hot Shaper. Con nosotros está... Luz Adriana. Que como ven, ella luce una prenda de ejercicio regular. Pero también con nosotros está... Ángela. Que ella carga sus Hot Shaper. Puesta y lista para avanzar. En esta prueba de sudor van a ver como comprobamos que con Hot Shaper se suda mucho más. Le vamos a pedir a Ángela que suba su Hot Shaper a la cintura para que aplane su abdomen y sude más, mucho más. Así que bueno, a comenzar a trotar. Vamos. Bueno, ya estamos listos para ver los resultados de la prueba del sudor de Hot Shaper. Por ahí vienen caminando Luz Adriana y Ángela y vamos a ver qué tanto han sudado. Luz Adriana, para ver, ¿nos podrías enseñar tu abdomen? Como ven, ha sudado algo luego de lo que ha transcurrido de tiempo. Ahora veamos cómo ha sudado Ángela con sus Hot Shapers. A ver, muéstranos. ¡Wow! Miren ese abdomen, lleno de sudor. ¿Cómo te sientes? Me siento muy bien y mira, el sudor no se traspasa. Eso es lo mejor de Hot Shaper. Sudas, sudas, sudas mucho más y el sudor jamás se traspasa. Moldea tu figura, tonifica piernas y glúteos. Sudas más con Hot Shaper.